votar. No se trata por la calidad desformada de los candidatos, por los niveles de corrupción de los candidatos. También porque a este pueblo los políticos le dañaron su mínima capacidad de pensamiento y de disciplina. Entonces un pueblo cuando anda con tanta indisciplina el político no es bueno. Por el pueblo hay que asumir algo de no votar para ver si el pueblo asume algún pensamiento o alguna actitud porque este pueblo está listo. Y hay muestras que usted se da cuenta que la indisciplina que vive este pueblo lo hace que sea un pueblo que ninguna propuesta política puede progresar porque no hay quien lo vigile. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos funciona? Porque ahí hay un pueblo que le teme a las leyes. En Estados Unidos hay un pueblo que le temen a esa dictadura, a la disciplina de la ley. Y por eso Donald Trump es un loco viejo, pero el pueblo todavía le teme, le teme a la ley. Y por eso yo le digo a ustedes que aquí no hay esperanza. Y este dato es significativo, o sea, ese dato usted lo puede acotejar porque la gente no liga una cosa con la otra. Si una comida está desabría, lo lógico que el estar el pollo, la comida desabría. Hay que buscar una razón de hacer fuera de la paila. ¿Qué? No le echaron sal, la señora se le olvidó. Entonces en la vida diaria hay cosas que tienen relación una con otra. El cuento, lo que vi hoy, es una forma de decirle a ustedes, este pueblo está podrido, este pueblo está jodido, este pueblo no ayuda a que el político sinvergüenza tenga, pierda un grado de su responsabilidad social. hoy venía una ambulancia a eso que será de las 11 por la avenida Libertad. La ambulancia iba tocando propio de la ambulancia su sirena indicando que lleva una emergencia. Las leyes dicen que el chofer cuando escucha la ambulancia debe de tratar de irse ubicando o hacia la muy izquierda o hacia la muy derecha para que ese vehículo, que la sociedad y las leyes lo protege para que haga eso. y la ambulancia tocaba y había un carrito azul que yo traté de grabarlo, pero realmente el estado de molestia no me permitía. Y el carrito, la ambulancia atrás y el carrito en el mismo sitio no hacía un esfuerzo por colocarse al lado. Yo que venía al lado, reduje para que el carrito entrara en el puesto que yo entrara en el puesto que yo entrara en el puesto que yo venía para yo echarme a un lado. Y la ambulancia casi pegadito. Y sentí con una gana que la ambulancia hubiese sido un tractor, pilediera, lo chocara. porque es increíble la molestia que me produce. Ver yo la ambulancia con el sonido y venir este señor quedarse estable, como que no le importaba a quien lo tocaba. Entonces un maldito pueblo así no aporta al que el político sea serio. Por tanto, lamentablemente, hay poca esperanza en un cambio social, por lo menos para el 2020. Buenas noches. Sí. Sí. ¿Cuál de mi comadre? ¿Con quién tengo el honor? Ay, mi querida Eligia, me está viendo, qué chulo, qué maravilla. Y dígame de su hermana, si está viendo el programa. Ay, que ahora yo estoy en el mismo programa, estoy en el aire, en YouTube. Usted lo puede ver desde Estados Unidos. Así que póngase la pila y búsqueme ahí, que ahora estoy en vivo. Le voy a poner uno de los técnicos para que el técnico le explique cómo usted me puede ubicar ahora mismo y me ve por televisión. Mi querida comadre. Así que comadre, le pongo el técnico, ponme ahí para que vean, señores. Miren, eso es un dato del pueblo, eso de la ambulancia. Eso, yo no invento, la cosa que yo digo que aquí sucede es porque los datos son lo que me dicen. Los datos son lo que me dicen. Esa actitud de ese chofer, eso cualquier ciudadano en este país lo hace porque se perdió el temor a la disciplina de la ley.